Tremendo susto del internacional español Dani Olmo y jugador del Leipzig alemán que lo está haciendo muy bien en ambas escuadras y es que está de vacaciones en Valencia con su hermano lucía estaba de paseo por las calles de Valencia lucía un roller de bueno iba a decir de oro pero no valorado en 30 mil euros que es una auténtica pasada y tan mala suerte que después de cortarse el pelo unos ladrones unos cacos le estaban esperando le quitaron el reloj que podría ser ese aunque este es su hermano de la muñeca y se dieron a la fuga su hermano salió lastimado herido porque intentó recuperarlo y lo arrastraron un poco con el coche al final no pudieron recuperarlo no sabemos si Dani Olmo pues podrá recuperar el reloj aunque con el dinero que gana no es para tanto pues el susto es morrocotudo su hermano ha resultado herido leve más que nada porque le han arrastrado un poco y bueno su hermano se parece un montón y esto lo que le ha pasado al internacional español el delantero del equipo alemán en sus vacaciones en Valencia así que mala suerte y mala anécdota que le ha pasado a Dani Olmo con sus roles así que parece que estaba todo predeterminado que ya sabían por dónde se movía y el reloj que tenía han ido directamente a quitarle el reloj y esto es lo que le ha pasado al internacional Dani Olmo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!